muy buenas gente y bienvenidos una vez más a mi canal seguramente seréis conscientes de que había una pantalla en negro hace unos segundos pero ya no lo hay, no sé por qué ocurre esto ahora, será algún bug de la capturadora super profesional que tengo mira, hoy vamos a hacer algo bastante chulo seguramente, anda, megaman Z, ya sé que subí alguno de estos días nos vamos a ir a un canal que, que bueno, que no sé, o sea, me parece bastante fuerte lo que está haciendo, ¿vale? y es un insulto a toda la comunidad de YouTube así que vamos a hacer vídeo reacción a uno de sus vídeos ¿qué más? para denunciar sus actos violentos hacia mi persona y mis ojos ¿cómo se llamaba este canal? era algo así, creo creo que era así no lo sé, no me acuerdo me gustaría que mi no ah, vale, es que igual claro lo hago así un poco para despistar ya que no quiero no quiero que estos señores reciban mucha publicidad por mi parte así que como que prefiero ahorrarme las tonterías eh este, este era este era desde el principio porque me parece una vergüenza, tío mira tenéis que ver este vídeo este también de Z que cuanto sordo me quedo y en mis oídos dichosos el ruido se estremece, causa agobio interior sensaciones ya bien conocidas, poco extrañadas se repiten y, como siempre, acaban desapareciendo huyendo de la falsa realidad generada en el subcociente oh, dicha falsa que te creas si desapareces de entre mis manos entre gran penumbra relampagueas maldito no vuelvas más para nadie eres bien recibido nadie quiere tu indigente compañía en su duro camino de espuma puntiaguda pero hoy tú decides posarte sobre mi delicada espalda y con tus cortas palabras dolerme bueno, y todo el vídeo así, vale si me habéis visto con mi cara enfadado que por cierto, no tengo la cámara activada entonces, no sé por qué digo eso eh cerca de percibirlo un sentimiento o se es que, es que, que sentido tiene que sentido tiene por qué pones blanco y negro si, si, no está o sea, que es aburrimiento que, que es eso que es eso, tío que además tiene 53 53 visualizaciones ¿habéis visto a cuánta gente habéis influenciado con vuestra mierda? mira mira algo algo de personaje aburrido muy aburrido muy aburrido y solo los marginados lo sabemos no, gracias no, no hagáis eso hagáis eso como, como las tarifas de móvil, tío ¿verdad? dicen por cero euros exacto ¿quién es este tío? ¿quiénes son estos? ¿quiénes son estos tres? no lo entiendo no, hostia copyright no me gusta tengo la garganta jodida pero bueno eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado mi vídeo reacción like si queréis más vídeos de este tipo